Noticias y opinión abordó al comandante de la policía de Acacias, el ahora mayor Luis Reyes, quien nos presenta un balance operativo de la institución en los últimos días. A la fecha llevamos 31 capturas por diferentes delitos, llevamos un gran número de alucinógenos, llevamos 60 gramos de base de coca, 75 gramos de bazuco, 300 gramos de marihuana, 32 pastillas sintéticas. Pese a eso seguimos con unos grandes esfuerzos en el tema de reducir la criminalidad. Invito a la comunidad casireña a que nos llame, a que cualquier hecho delictivo o que se presuma se vaya a cometer, nos llame. Tenemos unos grupos de reacción al interior del municipio de Acacias. El fin de semana se dio un caso, no dentro del establecimiento, pero sí en un vehículo de transporte urbano, donde llevaban aproximadamente 150 botellas, avaluadas en más de 3 millones de pesos, todo esto con licor adulterado. También reconoce el oficial que el hurto a motocicletas en la ciudad es el delito que mayor crecimiento ha tenido y nos entrega unas recomendaciones para prevenirlo. Vamos perdiendo el tema del hurto a motocicletas, llevamos 7 motocicletas más hurtadas con referencia al año anterior, al año 2014. Todo esto conlleva abonado a que la comunidad deja las motocicletas, uno, abandonadas, dos, en la gran mayoría de sus casos, con las llaves puestas. Entonces la idea es reducirle y cerrarle el paso a estas organizaciones que vienen y aprovechan a la gente incauta para que dejen su motocicleta bien estacionada, la dejen con seguro y demás. Asimismo, nos hace unas sugerencias para prevenir el hurto a vivienda. En la vivienda estamos empatados, diría yo, van 8 casos contra 8 casos del año anterior. Entonces la idea es generar unos frentes de seguridad local. El patrullero Dávila ya se encuentra realizando este tipo de actividades y los cuadrantes. La idea es que haya como un poco más de cohesión entre vecinos, que si yo voy a salir le recomiende mi casa a mi vecino, que genere unos espacios de seguridad, que no dejen llaves de su casa con personas que de pronto no conozcan, que estén cambiando regularmente las guardas, porque es que se nos presentó un caso en un barrio aquí, no digo el barrio, pero dejaron la casa a un maestro que no era aquí de la jurisdicción, que lo trajeron de otro sector y tenemos los indicios de que esta persona era la única que tenía llaves de la vivienda, pues se confió a la persona y cuando llegó a su casa no encontró sus pertenencias. Entonces la idea es eso, de pronto que si van a hacer algún tipo de remodelación o algo, pues que cambien sus guardas. Nocio Opinión TV, imagen de Acacías.